Transportistas del Servicio Urbano y Suburbano de Morelia amagaron comparar el servicio que brindan más de 1.000 unidades ante la falta de apoyos por parte del gobierno estatal a raíz de las pérdidas que sufren por las medidas sanitarias para la contención de la propagación del virus COVID-19. Alrededor de 500 unidades de este servicio se manifestaron en la avenida Madero, bloqueando la circulación desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta Villa Longín para exigir una solución a sus demandas, las cuales señalan plantearon desde hace más de un mes y no han tenido respuesta. Marcos Saucedo, líder de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo, explicó que solicitan al gobierno estatal que se les incorpore a los apoyos alimentarios, así como que se les otorren créditos económicos más accesibles a sus necesidades. Que nosotros no tenemos el recurso para poderle poner diésel a nuestras unidades y pagarle a los operadores, aunque no queramos pararlo, lo vamos a tener que parar. Nosotros ya estamos en quiebra técnica, tenemos ya mucho tiempo, desde hace un mes que nos manifestamos ahí en casa de gobierno, ya no estábamos en condiciones, sin embargo hemos estado haciendo un esfuerzo enorme, pero llega, todo llega a un límite y ya llegó ese momento en el que nosotros no tenemos los suficientes recursos para seguir manteniendo este negocio. Apuntó que actualmente trabaja el 40% del padrón vehicular de estas unidades por las medidas sanitarias, por lo que no están generando ganancias y apenas logran recaudarlo del mantenimiento y combustible de las unidades, ya que también el pasaje bajó un 80%. Indicaron que el pasado 7 de abril se manifestaron frente a casa de gobierno para demandar apoyos, donde se acordó una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, lo cual dijeron no se llevó a cabo y hasta ahora no han sido escuchados por el gobierno de Michoacán. Tuvimos una pequeña reunión, después quedamos de reunirnos con el secretario de Economía, el cual nos dejó plantados, nos mandó ahí a unas señoritas que no sabían ni siquiera lo que iban y pues nos quedaron de avisar para otra próxima reunión, pero hasta la fecha no había nada. Señaló que si bien son un servicio de primera necesidad, si no reciben los apoyos ya no estarán en condiciones de seguir y pararán el transporte la siguiente semana. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.